Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena Y en mi vida una condena Que me lastima y me quema Saber que soy solo en el mundo Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puedo vivir sin temor Que vivirá eternamente Y te digo Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Arranca Martín que te mande a la muerte Yo soy la muerte Si no le consigue el novio a Vicente Yo soy la muerte Y mírale lo siente Mángale lo siente Vívele lo siente Yo soy la muerte Y no le consigue el novio a Vicente Yo soy la muerte Y no le consigue el novio a Vicente Y no le consigue el novio a Vicente Si no le consigue el novio a Vicente Si no le consigue el novio a la muerte Tóngale los dientes, mírele los dientes, mírele los dientes Mire morena, morena, que viene la muerte La muerte en cuero Eso es tu magnífica, Zeperino